Música Aquí estamos en vivo transmitiendo desde la Copa Independencia con un salón aquí lleno de todo el público gritando por este gran caballero ganador de Memphis League Masters Junior Obrero, ¿cómo estás? Excelente, muy bien, feliz ¿Un cuerpazo hecho de hierro, qué edad tienes? 45 años Orgulloso, sí ¿Por qué subiste la tarima ahora? ¿Qué te dio la inspiración competir? Bueno, tengo haciendo ejercicio desde los 18 años y siempre me he mantenido haciendo ejercicio y para mí es salud sobre todo y me motivé, imagínate feliz, de verdad que sí Ahora vas por el Master Así es Digo, el absoluto Vamos a ver cómo me va Yo creo que yo tengo un buen presentimiento caballero Gracias, gracias De todas formas, ¿qué son tus próximos pasos? Bueno, de aquí a Miss de República puede ser que me motive Otra vez Claro que sí Usted se acostumbra a llevar la madalla de oro, ¿no? Claro, siempre, claro que sí ¿Tienes un saludo en particular que quieres dedicar a tu gente? Bueno, que nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio y estar en buena salud Así que siempre ánimo y con todas las ganas, siempre ¿En dónde los lectores de MD Latino te pueden seguir? ¿Perdón? ¿En dónde los lectores de MD Latino te pueden seguir? Junior Abreu 69 Instagram Junior Abreu 69 Excelente Cuídate